Hola, ¿cómo van todos? Hace mucho que no subo un video porque tuve la PC que se me rompió y explotó en mil pedazos Pero acá estoy de nuevo, quería hacer un video rápido en realidad, quería comentarles a las pocas personas que me siguen Que está gratis en Epic Games, en la plataforma Epic Games, dos juegos que realmente valen la pena Uno es el Celeste y el otro es el Inside Ambos juegos son indies y los estuve probando un poco y son bastante buenos Siempre quise jugar al Celeste pero no tenía un mango para comprarlo en Steam Y finalmente lo tengo gratis en Epic Games Así que nada, era eso básicamente, que aprovechen, que vayan, reclamen su juego y ya lo tengan para siempre Y que de paso estén siempre atentos a la plataforma Epic Games porque todas las semanas se están regalando juegos Sí, puede que algunos juegos no sean muy buenos pero miren mi biblioteca, jamás puse un peso en esta plataforma Y ya tengo 6 juegos Quizás más adelante juegue alguno de estos Pero en este caso estoy contento porque finalmente puedo jugar al Celeste Que también lo pude haber comprado en Steam pero miren, me ahorré la plata En Epic Games van a Tienda En Tienda pueden ir y justamente en esta parte donde se consigue un juego gratuito todas las semanas Van y cliquean acá y pueden conseguir tanto el Celeste como el Inside, dos grandes juegos También, miren, la semana que viene parece que van a dar estos dos juegos Si son, uno son... Ok Uno es Dien, y el otro es Absu, la verdad no conozco ninguno de estos dos juegos Este parece copado, se me parece debajo del agua Están buenos No sé, es para... Es un tema para... Que no cuesta mucho, es simplemente estar atento una vez a la semana Requear, sacar el juego Y después lo juegas cuando vos querés Muy simple Dicho sea de paso, me gustaría probar este juego No sé por qué, pero se ve bastante interesante Y lanzo esto... Uh, 29 dólares, olvidate Como está la cosa No creo que lo pueda jugar Bueno, nos vemos Era eso nada más No se olviden de seguirme Darle likes Recomendar el video Darle a la campana esa loca Y no sé qué más